de la ciudad de Chimaltenango. Continuamos con actualización informativa. Ahora se trata del resultado de un accidente de tránsito ocurrido en jurisdicción del departamento de Chimaltenango. Afortunadamente, las personas continúan con vida, sin embargo, sí se reportan dos personas que han resultado gravemente heridas. El conductor de este pick-up perdió el control del volante y el automotor terminó volcado, específicamente en un lugar conocido como El Molino. Es jurisdicción de San Martín, Gilotepeque, en el departamento de Chimaltenango. Los bomberos voluntarios son los encargados de atender esta emergencia. Una pareja es la que viajaba en el interior de este vehículo. Los bomberos llegan en poco tiempo, pero afortunadamente pues están indicando primero que continúan con vida. No hay víctimas mortales y además de eso, tras evaluar a las dos personas que viajaban en el interior de este automotor, pues se determina que no es necesario su traslado a un hospital debido a que han sufrido, han sufrido, mejor dicho, lesiones leves. Gracias a Dios, repito, no hablamos de víctimas mortales después de ocurrido este accidente de tránsito en el lugar conocido como El Molino, jurisdicción del municipio de San Martín, Gilotepeque, en el departamento de Chimaltenango. Emergencia atendida por los bomberos voluntarios. Gracias. Gracias. Gracias.